¡Team X! ¡Bienvenidos al primer video! ¡Bien! Yo soy Jerónimo. Yo soy Luis. Yo soy Juan. ¡Bien! Ok, queremos que apoyen mucho el canal porque esto lo hacemos con mucho esfuerzo. Solo el Chroma Cake nos demoramos en hacerlo fácilmente media hora. Dos horas. Bueno, dos horas. En preparar todo nos demoramos otras tres horas. Tenemos 47 tomas falsas. Y hemos tenido unos inconvenientes. ¡Muchos inconvenientes! ¡Muchos! Por eso queremos que apoyen el canal como nunca y que sean felices. Y hay muchos brotes. Si quieren que lo suban, tienen que escribir en los comentarios y darle mucho apoyo al canal. Estaremos dando corazón a las personas que comenten y le den mucho apoyo al canal. Bueno, ¡adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Chao, chicos!